Antes del 27 vamos a inaugurar el teleférico de los Alcarizos, que es una obra grande. El jefe de Estado aseguró que su gobierno es el que más obras ha concluido de las que encontró iniciadas, en cumplimiento con el principio de continuidad del Estado, y recordó que actualmente están en ejecución grandes proyectos, que por su envergadura requieren de tiempo para ser terminados. Somos los que más viviendas hemos entregado. No solamente estamos construyendo una gran cantidad de obras importantes, que obviamente en dos años y medio, entre los que viene el diseño, viene la licitación, porque nosotros no podemos construir como antes, que prácticamente no existía licitación. Nadie había iniciado mayor cantidad de obras importantes. Pero no solamente hemos iniciado obras importantes, sino que hemos tenido que lidiar con obras que estaban paralizadas por décadas, como Montegrande, que la encontramos en un 45% y ya está en un 87%. Luisa Binadera afirmó que su gestión está levantando obras en todo el territorio dominicano, y aseguró que algunas de estas representan una verdadera transformación para la zona en las que están siendo construidas. Por ejemplo, lo que estamos haciendo en Pedernales y estamos haciendo en Manzanillo, no son mega obras, son mega proyectos transformadores, proyectos que nunca pudieron desarrollar los gobiernos anteriores, nunca los pudieron desarrollar, y por eso quieren oponerse a todo, porque no pudieron desarrollarse. ya al día 5 de este mes, pero en el día 5 del mes próximo, vamos a dar el picazo de los dos primeros hoteles que se van a construir en Pedernales. El presidente habló durante un encuentro celebrado en el Palacio Nacional, donde fueron presentados los logros del gobierno en materia económica y fiscal durante el 2022. La inversión pública ha sido muy dinámica, fue muy dinámica en el año 2022. El gasto de capital del gobierno central alcanzó una cifra de más de 150 mil millones de pesos. Esto significa un equivalente al 2.5% del PIB. En el evento, tanto el gobernante como los ministros defendieron la política de endeudamiento del Estado, señalando que el porcentaje de deuda pública se ha reducido en los últimos dos años en relación al PIB.